Retornó a su casa Abel Aguilar, uno de los jugadores de mayor regularidad del combinado nacional. Habló con los medios de comunicación y entre otras cosas dijo que nunca hubo arreglo entre Perú y Colombia. El volante Abel Aguilar se reintegró a los trabajos con el Cali y habló de que no hubo ningún arreglo entre Falcao y los jugadores de Perú. Y pues al final sale un empate que sí nos beneficia a los dos, pero que en ningún momento, como están diciendo, se habló y se pactó nada porque eso por lo menos nosotros no lo hacemos. Aguilar, quien lleva 13 años vistiendo la tricolor, fue vital en los Juegos frente a Paraguay y Perú. Tenemos mucha experiencia ya en eliminatorias, hemos estado en mundiales y eso nos ayuda muchísimo para afrontar siempre los partidos que hay en la selección y cada competición. El jugador de 32 años explicó por qué rinde en la selección y en el Deportivo Cali está en deuda. Son situaciones muy distintas porque son trabajos diferentes y obviamente pues que se quisiera tener siempre lo mejor y estar y ganar siempre, pero a veces las cosas no salen. Abel Aguilar espera ser titular con el Deportivo Cali este domingo ante la equidad. Gracias. 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 Gracias.